Me gusta mucho. Como florista, contra más se extiende el estiércol, más producen flores. Lo que pasa que en este caso no son flores. Es desigualdad. Mucha desigualdad. Ante todo, buenos días. Gracias por venir otro miércoles más. Gracias por el sábado estar acompañándonos en nuestra defensa de las pensiones. Como dice Manolo, estuvimos aquí y estaremos en defensa de nuestras pensiones. Pero sí es verdad que también estamos para que se quiten esas desigualdades en los bancos. Que dejen de haber colas en los bancos. Que dejen de haber colas en la seguridad social. Sí que es verdad que tienes que pedir cita para que te reciban y no de ahora. Antes también lo hacían, pero por lo menos te daban una cita y estabas en la planta del médico sentada. No en la calle. Personas con muletas. Personas mayores. Esperando a que salga una persona a llamarla para que entre. Encuentro aberrante. Tenemos que defender a las personas mayores. Llegamos a una edad que necesitamos una muleta o necesitamos a alguien que nos ayude. Pero todos. Todos vamos a necesitar de esa muleta. Y no tenemos por qué esperar a que salgan a llamarnos para entrar al médico. Nos has dado una hora. Subimos a la planta del médico. Nos sentamos y esperamos a entrar. No en la calle. Porque ellos están sentados, seis, siete, ocho, todos juntitos. No están esparramados en la calle como nosotros. No tienen frío, no tienen calor y no se mojan. Señores, queremos de una vez por todas que se nos reciba en las condiciones que tenemos que estar. Somos personas las cuales necesitamos que se nos ayude, que nos escuche, que el médico nos vea cara a cara, que sepan nuestro dolor. No por teléfono. No por teléfono. También antes nos llamaba el médico si nos había visto pachuchas la vez que nos había. Claro que sí. Pero es que ahora ya se ha salido de norma. Esos bancos que el día 25 y el día 26 ya había colas de pensionistas esperando a sacar su pensión o lo que necesite para pasar el mes. No tiene por qué ser así. Si a mí me apetece ir a un cajero voy, pero no por norma. No por norma. Yo no tengo por qué aprender a manipular un cajero. O sí, yo no lo veo como tal. Tenemos que defender a esos pensionistas que ahora están en una residencia con pocos trabajadores. Cada vez peor. Los trabajadores con sueldo de miseria. Y cuando nosotros vamos a ver a nuestras amachos, nos vamos contra ellas, que es un simple trabajador, que puede ser nuestro hijo, nuestro sobrino, no nuestro nieto. No. Tenemos que ir al director de la residencia y decir, mi AITA no está bien atendido. Al director, porque estamos pagando esas residencias. Poco o mucho. Hay dueños, porque es que yo les llamo dueños de residencias, que se han hecho con presupuestos de la seguridad social, con presupuestos de Estado, y se lo han entregado a uno para que lo dirija. ¿Qué pasa? ¿Que no hay gente, no hay trabajadores que puedan llevar la dirección de esa residencia? Claro que sí. Pero no lo ven ellos así. No lo ven, porque cuando termina su mandato de cuatro años en el gobierno, tienen que buscar su salida. Porque ahí en el gobierno habrá abogados, claro que sí. Y médicos, y enfermeras, a bañiles, electricistas, que luego no quieren volver a su trabajo que antes. Creo que ha habido muy pocos políticos que han vuelto a su trabajo. Mi acuerdo de aquí. Un gran político volvió a su trabajo y no quiso lo que le daba el gobierno. Pero hay muchos políticos que les da igual. Hay quien vive de la política y hay quien no. ¿Quién es un trabajador político que no vive de la política? Yo no me quiero extender más porque como le pasa a Juanen, me cabreo. Y empiezo a decir por mi boca cosas que al pueblo no le gustan. Mis dichos, mi forma de ser y mi forma de estar. Lo reconozco. Mi padre decía que era un fuera gorda. Por lo tanto, yo os quiero decir a todos, gracias por estar otro miércoles más aquí. Defendamos nuestras pensiones. Defendamos las residencias de nuestros padres. y nuestras, porque posiblemente tengamos que llegar ahí y defendamos todo lo público. Nos lo hemos ganado. Nadie nos lo ha regalado. Ni un paso atrás. Por lo tanto, ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás. De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. Bueno, compañeros, nos vemos el próximo miércoles. Y ustedes, de verdad, de corazón, respetemos para que nos respeten y esta plataforma, gracias por venir.